Y recuerdo, como algo que se me quedó grabado en la memoria, que muchas veces cuando la madre traía a la niña al colegio, yo estaba en la capilla, una capilla muy clara y sencilla y preciosa que había allá en aquel colegio, con mucha luz y una visión moderna de lo que era una capilla de colegio, y yo esperaba a veces allí cerca a los alumnos. Y entraba, menuda como era, y su madre hacía la visita, y ella se adelantaba, iba por el pasillo central, y me llamaba mucho la atención porque se quedaba con aquella cara infantil, yo no sé si cinco o seis años, todo lo más, mirando el sagrario. Y recuerdo haberle preguntado, pero ¿qué miras? Y entonces ella me contestó aquello, que después ha sido una anécdota que se ha repetido muchísimo, ¿qué le dices a Jesús? Le digo que yo haga siempre lo que él quiera. Esto en una niña pequeña es un poco sonrecogedor. Claro, puede decirse que es que su madre se lo había aprendido, enseñado, a mí también mi madre me enseñó a rezar, porque los niños aprenden las cosas de su familia. Eso quizá fue lo que más me impresionó de todo el mundillo, que era muy natural y muy sencillo, en una Alexia que le gustaba bailar, que le gustaba cantar, que jugaba con todas las niñas, muy niña, porque entonces, en los años, no podemos olvidar que era la década de los 80, donde las niñas todavía, en una familia normal, pues eran muy niñas. Y jugaban a la pelota en el colegio, jugaban, se cantaban las canciones de moda, en el recreo, y era absolutamente normal.